Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video más de Reacción Torera El día de hoy vamos a hablarte sobre la nueva película de Barcelona que se estrena hoy en las salas de Supercines que se llama Amarillo de Verdad Antes de empezar con este video, te invitamos a que te suscribas al canal que compartas este video con todos tus amigos, que lees like si te gustó y que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram de Reacción Torera Así que empecemos con el video El día de hoy, 17 de febrero, Barcelona estrena su película que se llama Amarillo de Verdad Esta película relata en un documental como Barcelona consiguió el título del año 2020 ante Liga de Quito en Casa Blanca por penales con la gran figura Javier Burray Además, narra la historia de como Barcelona consiguió la semifinal de la Copa Libertadores del año 2021 Es una película para verla en familia Los precios para ver esta película es de $6.60 en todas las salas de Supercines del país Te invitamos a que vayas a ver la película y que subas una historia viéndola y mencionándonos en nuestra cuenta de Instagram de Reacción Torera Con esta sería la cuarta película que realiza Barcelona La anterior fue El Clásico El Astillero que fue en el año 2012 que narra sobre el partido que Barcelona le ganó al Club Esporé Melén en el Monumental 5-0 La otra es El Renacer de un Ídolo que relata sobre el título conseguido Barcelona en el año 2012 después de 15 años La tercera película que Barcelona realizó se llama La Noche Amarilla en el cual hubo el invitado especial, la estrella invitada que fue Ronaldinho Gaucho Una fiesta que se vivió en todo lo grande en el cual Barcelona lo documentó y lo estrenó en el año 2016 Y para ti, ¿cuál fue la película favorita de Barcelona? Déjanos en la caja de comentarios cuál fue tu película favorita Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Reacción Torera y dale like a este video si te gustó Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!